bienvenidos a un nuevo vídeo en donde estamos en búsqueda de la historia local de cada iglesia aquí en Roatán hoy estamos en Spring Garden y conoceremos a detalle cuál es la historia de esta obra que el señor tiene en ese lugar y 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 ok lo primero que podemos ver y notar es que la iglesia está en construcción actualmente la iglesia está remodelando lo que era su local anterior pues ya no está y los hermanos están trabajando arduamente para paso a paso poder ir mejorando lo que es el local la casa de Dios y así es como podemos ver las paredes todavía no han sido repelladas no han sido pulidas y lo que podemos ver es un local en plena construcción o reconstrucción y 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 Entonces de allí pedimos el bactismo, perdón, los casamos, sentí el deseo de obedecer, los casamos con mi esposa, nos ayudaron los hermanos y el día, como a los cinco días de verlos casados, pedimos el bactismo. Pero nos trasladamos nuevamente a Colón, donde vivíamos, y allá fuimos bactizados, en Colón, en la sala evangélica de Sabana de Utilá, ahí fuimos bactizados. Pero a causa de lo económico, nos fue mal, y regresamos aquí a la isla. Entonces cuando regresamos aquí a la isla, veníamos con propósito. Yo le dije a mi esposa, ya mis hijos, tenemos nueve hijos, ya la mayoría estaban grandes, entonces le digo a ella, vámonos, pero con dos propósitos, de pedirle al Señor un pedacito solar para una casa, pero primeramente involucrarnos a trabajar en la obra del Señor, en lo que el Señor nos capacite. Y entonces fue así como nos regresamos, y comenzamos a congregarlos, entonces los hermanos de los fuertes, que fueron los hermanos que más hasta el día de hoy nos los han dejado, los han apoyado. Entonces dispusieron predicar el evangelio aquí, porque ya éramos dos matrimonios que había, era yo y mi esposa y un primo mío, y comenzamos a predicar el evangelio en el suampo. Ahí se convirtió una hermana que ahí es en ese local, lo alquilamos por 7000 lempiras al mes, al mes, entonces se convirtió en una hermana que está con nosotros todavía, y comenzamos, pero nuevamente decidimos salir de ahí, porque mucho relajo de la gente, se amontonaron unas cantinas alrededor, y no los dejaban ya predicar, aunque teníamos un parlante por arriba, pero ya mucha bulla, entonces decidimos salir de ahí, entonces venimos ahí al aeropuerto, ahí estuvimos predicando el evangelio como por unos dos años, ahí se convirtieron unos hermanos, y ya el grupito iba creciendo, y entonces fue así como, en una ocasión que salimos de ahí, porque sacaron a la doña que le alquilábamos, porque ahí alquilábamos también, 2000 lempiras, entonces sacaron a la doña de ahí del local, y salimos, entonces quedábamos orando con el hermano Antonio, y todos los demás hermanos a donde ubicarlos, pero yo como aquí era conocido de toda la gente, entonces le dije al señor, ahí en la entrada del pavimento para acá, donde hay unos palos de mango, ahí estuvimos también, le dije al señor que los alquilara a un local, entonces pensé, no, no me gusta alquilarlos, porque son muy bulliciosos, entonces sí, así nos dijo, son muy bulliciosos y no me gustan, pero le digo, nosotros no andamos en tormento, le digo, ni nada, era únicamente que predicamos el evangelio, yo te voy a avisar más tarde, me dice, entonces pasé en la tarde, me dice, te voy a alquilarme, y nos alquiló ahí, pues le hablé al hermano, entonces trajimos la galera de allá, de donde lo sacaron, armada ahí, ahí se convirtieron otros muchachos, pero no permanecen, bueno, uno sí se lo llevó el señor, porque murió en el señor, y la esposa se fue, y no estaba diciendo, y comenzamos, y comenzamos, nuevamente, comenzaron aquí, este lugar, a notificar, entonces cuando yo paso, y miro que están notificando, yo le hablo al hermano, y le digo, hermano, fíjole lo que están notificando, aquí, aquí donde vivo yo cerca, de veras, me dice, sí, entonces, me dice, ya voy a regresarme, ya voy a ir, me dice, para que, busquemos unos dos lotes ahí, para que compremos, sí, fue así, y una tarde estaba el hermano aquí, y escogimos estos dos lugares aquí, y, para, comprarlos, son dos lotes, nos costaron, siete mil dólares, los dos lotes, sí, entonces, ya con él, ya de mano de él, ya lo conocíamos, entonces, estábamos, aquí, que venga otro hermano, y otro hermano, pues ya se hace más grupo, pues, él estaba ahí por, y la bonita, sí, y la, en los fuertes, entonces, pero él compró ahí donde vive, y fue así como, él se decidió, comprar, pero fue un consenso de la, de las tres asambleas, porque nosotros los congregamos en los fuertes, entonces, dijeron que iban a comprar, entonces, se compró, y de ahí que íbamos a construir, ¿verdad? íbamos a construir, y dijeron, vaya pues, le fuimos a armar la galera ahí abajo, y la jalamos, y la trajimos para aquí, y dice un hermano, pero hermano, para que pongamos esa galera ahí, dice, ¿por qué no la armamos de bloque? Y entonces, dijo otro, vaya pues, dice, entonces, comencemos pues, ¿cuánto va a dar boble? Yo voy a dar, eh, veinticinco bloques, dijo aquel hermano, dijo el otro hermano, yo voy a dar cincuenta, yo voy a dar cuarenta, el otro, por acaso que se, se ajustaron los bloques, y, y tú le dices, ¿qué vas a dar? Yo voy a dar cemento, le dice, pues yo voy a, a darle un bebé de arena, dijo, y se hizo, en ese momento, se hizo ahí, y dice, pues va pues, mañana vamos a venir a trabajar, vamos a comprar, el material, y la casita que teníamos aquí, la que tumbamos después de esta, esa casita se hizo, en una semana, en una semana, se paró, se repelló, por dentro y todo, y ya quedó la, la, el lugar aquí, la capillita, y entonces, iban, los hermanos, nunca los dejaron, siempre los, estaban con nosotros, ayudando, siempre íbamos a tomar la cena, el señor Ayada, pero de ahí decidieron, porque había un buen grupo de hermanos aquí, decidieron que partiéramos el pan, y entonces, fue así como cuando comenzamos, partimos el pan, allá afuera en el patio, ahí partimos el pan, y así fue así como comenzó la obra, aquí en el señor, sí. Mi nombre es Saúl Suazo Funes, yo soy nativo de Zabacolón, la historia quizás sea un poco larga, pero, yo me fui a vivir a, a San Pedro Sula, yo comencé, congregándome en la, en el local, en la iglesia que está ubicada en, en Cabañas, de Cabañas, estando en Cabañas, nosotros nos estamos congregando ahí, con mi esposa, había, estaba el hermano de Leodardo Vallecillo, y el hermano Dionisio Reyes, que ellos, estaban al pendiente de nosotros, en el 96, tomó la decisión de, de recibir a Cristo, y ese mismo día, mi esposa, ella viene de, del lado del catolicismo, pero, ella decide, recibir a Cristo, esa noche también, desde el 96, a la fecha, eso fue, en Cabañas, de Cabañas, ya nosotros, como ahí alquilábamos, nosotros nos trasladamos, a, a la colonia, sin ahí, porque ahí estaba, la iglesia, nosotros, nosotros nos fuimos a vivir, a otra colonia allá, y ahí estuvimos viviendo, por varios años, ya en, en el, en el 2015, nosotros estamos viviendo, en un, en un lugar, bastante, polémico, por decir así, de, de las maras, todo eso, y como yo tengo un varón, estaba pequeñito, entonces, tenía miedo, que me lo fueran a reclutar, esa gente, entonces, recibí la información, de la isla, yo de la isla, realmente, no conocía, ni sabía, cómo era la isla, al caso, que, solo comencé, a indagar, dónde quedaban las iglesias, y como les explicaba, de que, por los nombres, que se manejaban acá, yo no me lograba, ubicar, de nada, de ninguna manera, por los nombres, un poco alrededor, pues, a tal grado, de que, en el 2015, tomamos la decisión, de trasladarnos, para acá, a la isla, mi esposa, y mis hijos, todos, y lo primero, que hicimos, lo fuimos, estuvimos viviendo, aquí, aquí en el pueblo, en el Toxing Hall, y, comenzamos a indagar, y a buscar, la sala, y de hecho, pues, llegando, nos paramos, en el lugar indicado, que era la pulpería, que está acá, cerca de la casa del hermano, y ahí, pues, me dieron los detalles, del horario, días de culto, y luego, a buscar, un terreno, porque esa era mi vuelta, de quedarme en la isla, desde esa fecha, pues, ya nosotros, nos radicamos, aquí, ya, de, 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 de San Pedro Sula, ya había aceptado, el señor, Giselle, mi hija mayor, Suani, también, la, la que estaba acá, que la presenté, y estando acá, pues, ya el varón, tomó también, la decisión, de aceptar al señor, no se ha bautizado, pero, ahí está, en el proceso, él, así, nos venimos, y nos establecimos, aquí, en, en lo que es Spring Garden, de hecho, como les decía, no conozco mucho, la isla, yo solo conozco, donde trabajo, donde vivo, y la iglesia, eso es todo, y es lo que todo, es lo único, que necesito saber, entonces, eh, así, fue como nosotros, venimos a dar aquí, a San Pedro Sura, ya ahorita, ya vamos, en nueve años, de estar, aquí, en Spring Garden, cuando nosotros, venimos aquí, pues, si había un bonito, número de hermanos, porque si lo habían, algunos se nos han retirado, pero, aquí estamos, eh, trabajando, y once años, de partir el pan, en Spring Garden, y aquí hermano, pues, los, los días de reuniones, que tenemos establecidos, comenzando el día lunes, es un culto general, predicación del evangelio, la enseñanza, los miércoles, igual, predicación del evangelio, y la enseñanza, los viernes, pues, es una, es una reunión de oración, los domingos, pues, ya ahorita, tenemos planificado, ya para este domingo, comenzar, lo que es la clase dominical, trabajar con los niños, y, y, pues, el domingo, en la noche, partimos el pan, esos son los días, el día de culto, y, el horario, pues, de siete a ocho, es el horario establecido, aquí en la congregación. bueno, mi nombre es, Deris Martínez, Chirino, soy originario de Langevalle, soy langueño, recibí al Señor, siendo bien joven, tenía una edad de doce años, cuando mis padres, pues, empezaron, o sea, más antes, recibía siempre lo que era la clase bíblica, y recibí al Señor, fue en la iglesia, la centroamericana, ahí, siendo un joven de, de catorce años, me bautizaron, los hermanos, y, de ahí, ellos empezaron a instruirme en las cosas del Señor, cuando ya, pues, había recibido a mi Señor como el único salvador de mi vida, siendo ya un jovencito de, de siete años, me vine para acá, para la isla de Roatán, siendo de diecisiete años, y, llegué a, de, yo aquí a Roatán, ahí en Los Fuertes, y, ellos, pues, se congregaban, ahí en el nombre del Señor, en la sala evangélica, y empezaron a, igual, estuve, yendo con ellos, y, a, más o menos, como al, año, pues, ellos me pasaron a la comunión, ahí en Los Fuertes, el hermano Antonio Ramos, y empecé a, a participar, a visitar, a, a los Campos Blancos, en Crofi Rock, y empecé a involucrarme bastante, para trabajar con la clase de los, clase bíblica, con los niños, y, y también, igual, estuve trabajando, en Los Fuertes, también, con la clase, de los, los adolescentes, estuvimos ahí, participando, bastante, a la edad de, 25 años, pues, me uní en matrimonio, verdad, con mi esposa, a la edad de él, y, lo unimos en matrimonio, y, luego, el Señor nos proveyó, también, un solar acá, aquí, cerca de la congregación, bueno, sólo me divido en dos casas, y empezamos, también, a involucrarlo bastante, más antes de eso, de, 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 de tener nuestra casa acá, también visitaba bastante, los Campos Blancos, de Los Fuertes, donde, se hacía, lo que hablaba el hermano, Luis, anteriormente, eh, bastante, ahí, en, en, en el suampo, y también, en el aeropuerto, y, luego, pues, una vez, se compró acá el local, eh, se compró, y, y, pues, gracias al Señor, lo proveyó, y empezamos, también, a comprar nuestro solar aquí, y, desde entonces, empezamos, también, a involucrarlo bastante, aquí, en lo que es, en la, la obra del Señor, trabajando, siempre, con la clase bíblica, y, también, con, lo que es la predicación, del Evangelio, y, una vez, se estaba predicando, un campo blanco, acá, aquí, en el local, estuvimos, hablando, con los hermanos, de los fuertes, pues, que, lo mejor era, que se abriera aquí, eh, ya, para tomar, lo que era la cena del Señor, y se tuvo, el acuerdo, de las, tres asambleas, San Dibé, Frencharbo, y los fuertes, se tomó bien, y, y, el 3, de, de marzo, del 2013, se tomó la decisión, y, se, eh, se celebró, pues, aquí, la fiesta, por primera vez, de dar lo que puede, la cena del Señor, aquí, en Espringarde, y, entonces, ya, empezamos a trabajar, eh, ya, con los, programas de los cultos, empezamos, eh, dejar ya la, 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 la reunión, a las siete de la noche, eh, quedó ya, establecido, pues, el horario, verdad, entonces, ha sido una bendición, estamos trabajando con, la clase bíblica, aquí, también, con los, con los niños, presentándoles la palabra del Señor, y, también, hemos tenido la bendición de, de poder, recibir a muchos hermanos, que han venido de tierra firme, a enseñarlos de la palabra del Señor, bueno, el hermano Quileo, ha sido uno de ellos, que, ha venido bastante acá, acá, a Espringarde, y, y muchos hermanos más, verdad, que están sirviendo al Señor, pero, también, siempre, eh, les seguimos invitando, pues, hermanos, que nos sigan, a, visitando, para que nos ayuden siempre, con la palabra del Señor, el, el, el 3 de, este marzo, pues, cumplimos 11 años, tuvimos aquí la fiesta, el aniversario, y, tuvimos la bendición también, de, bautizar un hermano, verdad, eh, tenemos, un número de 26 hermanos, en comunión, aquí, en local de, Espringarde, también, pues, como les decía, seguimos invitando a los hermanos, que nos sigan acá, para compartir, la palabra, y también, pues, invitando a los amigos, para que vengan, y, y vengan a escuchar, lo que es la preciosa palabra del Señor. Muy bien, y así, hemos conocido una historia más, de lo que, el hermoso Señor, el poderoso Señor, y el maravilloso Señor, al cual adoramos y servimos, está haciendo esta obra, y en ese lugar, de Espringarde, son muchos los detalles, y al final, si los plasmáramos en un video, sin duda, pues, el tiempo no ajustaría, pero aquí hemos escuchado, una breve noticia, un breve repaso, de la historia aquí, en Espringarde, así que, si en algún momento, andamos por aquí, ya sabemos, donde tenemos casa, para poder reunirnos. y, y,